Hola, qué tal, buenas tardes. Pues para el 15 de mayo desde la Alcaldía de Ocaña y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se alistan todos los detalles para lo que será este encuentro regional por la paz del que harán presencia alcaldes y gobernadores de los departamentos norte de Santander y del Cesar, conformando el nodo 2 establecido por la Presidencia de la República y la Oficina del Alto Comisionado. El mandatario de los ocañeros, pues teniendo en cuenta que seremos sede de este importante encuentro, habló sobre la relevancia que tiene esta importante actividad en esta localidad. Con los ministros y con un plenipotenciario de la mesa en La Habana tratando el tema de paz. Entonces es una noticia importante que nosotros hemos venido pensando ya en el tema del proceso de paz y del posconflicto y que si las cosas se dan y que esperamos, que yo sé que todos los colombianos quieren la paz para el país, ya nosotros hemos tenido un cauce y hemos abierto ya un cauce importante frente a todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Ocaña es pionera en la implementación de unas mesas de paz que se han concertado de la mano con la Universidad Francisco de Paula Santander y la administración local. En este recinto, en el Alma Mater, pues se han llevado a cabo varias videoconferencias y hoy se participó de una de ellas en donde se hablaba sobre los preparativos que se tienen para lo que será el evento el 15 de mayo y también una capacitación importante frente a lo que es el posconflicto. Para empezar a presentar propuestas que conlleven a fortalecer todos los mecanismos que el gobierno y que la misma comunidad quiere implementar para en determinado momento realizar lo que es el posconflicto. Ahora, en estos momentos nos encontramos llevando a cabo una videoconferencia que está programada por el gobierno nacional en el cual se nos están dando unas instrucciones como una guía, una capacitación podríamos decir en cuanto a lo que hace referencia a los lineamientos y programas que va a desarrollar el gobierno nacional a fin de llevar a cabo la complementación de estas mesas de trabajo. Al margen de esta información de lo que será el encuentro regional de paz que se cumplirá el próximo 15 de mayo, pues les damos a conocer que el segundo distrito de policía y la fuerza pública pues ha entregado parte de tranquilidad en toda la provincia de Ocaña y esto frente a lo que ha sido el anuncio del paro agrario en esta región de Norte de Santander las vías están despejadas y el tránsito vehicular transcurre en completa normalidad. Es la información que tenemos desde el municipio de Ocaña con las imágenes de Neiser Velázquez, Cristian Santiago para Oriente Noticias. Gracias. Gracias.